¿Usted es familiar? ¿Alguna persona internada? Sí, mi papá está internado. ¿Por qué está internado? Tenía un... Neumonías con COVID. ¿Neumonías con COVID? Sí. ¿Cómo se encuentra? Y ahora lo único que nos van a decir los doctores es que se encuentra estable. Está conectado a una máquina de alto flujo para recibir más cantidad de oxígeno. Según los doctores, para que pueda él mejorarse y aliviarse más rápido. ¿Qué es lo que esperamos? Ya están en muchos casos. Y por suerte tiene él muchos conocidos. Y lo mismo que mi mamá, y se nos hizo un poco más fácil. A nosotros. Al menos acá. Ver el tema de los remedios. ¿Pero qué persona está pasando mal? No, quiero estar en el lugar de otra persona que no... Que no tiene la posibilidad que estamos teniendo nosotros ahora. ¿Estas son posibilidades también de pacientes? Sí. Están algunos en terapia en UTI y otros en terapia intermedia también. ¿Hace cuántos días se evolucionó? Desde el martes a la tarde. ¿Está evolucionando bien? ¿Ya estaría saliendo los próximos días? ¿No te dedico todavía a nada? Nada. Pero ojalá que sí. Ahora que está conectado a la máquina de alto flujo pueda recuperarse más pronto. ¿Llegaste a entrar con travel? ¿Permiten el ingreso? Poco y nada ya ahora. Ya no nos deja más casi entrar a comunicarnos con él. Pero está despierto, está consciente de que al menos para nosotros es un alivio eso. ¿Cuánto es lo que se gasta aproximadamente si uno tiene un familiar con COVID-19 acá? ¿Un aproximado por día? Medicamentos para dos días que nos pidieron nos iba a alcanzar casi como dos millones. ¿Cuánto? Dos millones, solo medicamentos. ¿Para dos días? Para dos días. ¿Él daría un millón por día prácticamente? Prácticamente. Desde estudios, todos los compañeros en general deseamos una pronta recuperación para nuestro colega. Muchas gracias. Siente el cariño de todo. Gracias. ¿Usted tiene algún familiar internado? Sí, mi padre. ¿Hace cuántos días que está próximamente? Dos días que entró en terapia. Dos días. Un pantallazo. ¿Cuánto ya próximamente gastaron en estos dos días? Son dos millones por día o más. O más. Eso es lo que están gastando si no tienen ninguna influencia dentro del Instituto de Provisión. Sí. Te sale la receta y tenés que ver de dónde conseguís. No hay medicamentos. Y vos tenés que buscar la manera de conseguir como para tratar de salvar al familiar que está adentro en terapia. ¿Cuántos años tiene su padre? 66 años. ¿De dónde son? De Carmen. Carmen del Paraná. Sí. ¿Cuándo le trasladaron acá? El domingo. Él vino por otras complicaciones, después de ser COVID positivo. No, él ya vino con COVID positivo de la ciudad de Fran. ¿Se le complicó nomás con otra cosa o no? Sí. ¿Qué es lo que les recetan y qué es lo que tienen? Ustedes creo que todos tenemos conocimiento porque este es el medicamento que ellos están pidiendo. Y estos son los dos medicamentos más caros. Que esto es sí o sí que nos está faltando. Acá no tenemos. Y creo que por todas partes escuchamos que no tienen los familiares que pasan por estos. Todos se quejan que no hay medicamentos. Los básicos que deberían tener acá, ¿tienen? Sí. Hay algunas cositas, pero como te digo, estos son los medicamentos más caros. Y esto es lo que no tienen. ¿Esto es lo que deberían tener? Por supuesto, porque el Midasolam y el Atracurio. Creo que todos escuchan esto por las noticias todo el tiempo. Sí, justamente las dos. Sí, sí. Que es muy caro y que cuesta conseguir también. Está en falta. ¿Cuántos que están dando días? Y así como dice la señora, más de... Esos dos millones para arriba es el gasto por día en Midasolam, en sedante. En sedante. Solo en sedante y relajante, ¿verdad? Después tener los otros medicamentos que suele faltar, fácil. Se va de medio, estoy diciendo. Sí buscar precio de los tirasolam, pero hay veces que conseguir por acá es muy caro. Que ya se va a los tres millones de tu día. ¿De dónde consiguen más baratos? O sea, ¿no es de posada? No, no. Todo es por acá, ¿no? Todo consiguen acá en el caso. ¿Hace cuántos días que tu mamá está internada? Ya está casi un mes ya. ¿Un mes ya? Sí. ¿Hastaron bastante ya entonces? Fácil, muchísimo. Muchísimo. O sea, por suerte tuvimos mucha ayuda. Vecinos, amigos. Si es... Si es que solo va a estar en eso, no. Es imposible. ¿Un mensaje para las personas que nos están cuidando? Y que no es cosa, no es cosa que tiene que estar acá para saber. Sí, yo soy del distrito de La Paz. Mi señora está internada. Hoy completamos 11 días en terapia intensiva. ¿Y ha venido con complicaciones? Vino con un poco de complicaciones. Primero estuvimos en sala como dos días. Y se complicó más y pasamos directamente a terapia. Una persona joven de 36 años. Sí. Bueno, entonces es el mismo mucho que todos están gastando. Sí. Y acá lo que pide es el Midasolam y el Atracurio, ¿verdad? Yo cuando ingresé no tenía problema en comprar porque había. Ahora están en falta estos medicamentos, ¿verdad? Ese es el mayor inconveniente. Porque muchas veces no tenés dinero porque aunque tengas, sí está en falta que hacer, ¿verdad? Y yo felicito la labor de los médicos y las licenciadas que hacen hacen paz, que sinceramente son los héroes actuales, ¿verdad? Pero no hay, no existen los medicamentos, ¿verdad? Especialmente el Midasolam y el Atracurio están en falta, ¿verdad? Y yo creo que el gobierno, el gobierno el mayor culpable era de no poder estos medicamentos a las instituciones. Los médicos no pueden hacer nada si no tienen las herramientas para poder salvar a los pacientes. Y hay mucha necesidad. Y yo insto a la ciudadanía a cuidarse, a cuidarse. Porque si vienen acá y ven, suficiente venir media hora y ver lo triste y lo malo de esta enfermedad. Es muy difícil estar acá. Yo en mi situación, tengo una nena de 7 años que todo el día pregunta por su mamá. No sé qué decirle. ¡Suscríbete al canal!